Hola que tal amigos, estamos aquí en el restaurante de los danzantes, vamos a hacer tres cocteles con mezcal, uno se llama Beso de Sabina, Corazón de Maguey y el otro es un vuelo. Vamos a empezar con nuestro coctel Corazón de Maguey, que lleva once y media de nuestro mezcal Alipuz, una onza de jugo de limón, una onza de jarabe natural y 30 gramos de pepino. Tomamos nuestra licuadora, aquí vamos a poner los ingredientes, vamos a poner lo que es nuestro pedazo de pepino, vamos a poner nuestra onza de jugo de limón, vamos a poner nuestra onza de jarabe natural, este jarabe natural solamente es para endulzar, y vamos a poner nuestra once y media de nuestro mezcal Alipuz, Alipuz San Baltasar. Uno y medio. Ok, se dieron cuenta, el pepino lo pusimos con todo y pulpa y todo y cáscara, para que le de color y le de vida a nuestro coctel. Lo ponemos aquí en la licuadora, solamente hacemos que se triture perfectamente lo que es el pepino, aquí ya tenemos una copa escarchada con sal de gusano, aquí ya tenemos nuestros hielos para refrescarlo, en el momento que vean que el pepino ya se deshizo todo, lo ponemos en nuestro boston, y lo que vamos a hacer es shakear. Esto es para que se trituren los hielos y el coctel se refresque y esté a una temperatura muy fresca, ok, con el colador oruga, para impedir que se vayan todos los hielos, exceso de hielos, y vamos a adornar con una hojita de piña, simulando que es la punta de un agave. Se dan cuenta, el color que agarras de coctel, con toda la cáscara y la pulpa que tiene, le da vida. Se dan cuenta, es un coctel muy sencillo, con mezcal, solamente lleva pepino, mezcal, garabe y limón. Que les guste.